Esta Navidad, somos millones de personas quienes estamos regalando con Colby. Te presentamos el regalo del día. Esta Navidad será diferente para Laura y sus tres hijas, quienes viven en condiciones de bajos recursos. Ellas fueron las beneficiadas gracias a la ganadora de la promoción. Te regalamos para que vos regales de Colby. Feliz, muy contenta, agradecida como todos ustedes. Y fue una sorpresa, que yo jamás a nadie me iba a esperar. No tengo palabras, en realidad, contenta, feliz. Mis hijas, contentas. Para mi parecer, es mejor una familia que en realidad lo necesita y que pasan necesidades que uno no tiene ni la menor idea si están durmiendo en el suelo, en esas partes. Entonces, eso me llenó como de felicidad poder ayudar a una familia que realmente lo necesita. La madre de 24 años, vecina del Roble de Alajuela, saca adelante sola a sus tres hijas con la ayuda de su familia. Sin embargo, vive en muchas carencias. La Navidad es la época más linda para compartir y ayudar a los más necesitados. Colby ha entendido eso y está solidarizándose con los más necesitados en todo el país en esta linda temporada. Esta promoción sigue sorprendiendo a muchas causas y personas necesitadas. Para conocer más, puede visitar la página colby.cr Esta Navidad, Colby te regala para que vos regalees. Gira y gana en colby.cr Gira y gana en colby.com 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 Gira y gana en colby.com